Bienvenidos a Viva Spanish. Pregunta 1. ¿Cómo te llamas? Pregunta 2. Pregunta 3. Encantada. Pregunta 4. 27, 40 y 5. Pregunta 5. Soy de Gales. Pregunta 6. Pregunta 6. Soy soltero. Pregunta 7. Pregunta 7. Mi sobrina. Pregunta 8. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Pregunta 9. ¿Cuántos años tienes? Treinta y 3. ¡Excelente! Continúa aprendiendo español. Pregunta 9. Pregunta 9. Pregunta 10.